Este evento se realizará el día viernes 17, sábado 18, octubre 19 de junio, en el Estadar del Palacio Municipal de Zacatán. Este evento se viene realizando desde hace 16 años. Este va a ser el año 16, se suspendió dos años por pandemia y en esta ocasión vamos a volver a realizarlo, pero con más, este, con más sentido. Vamos a tener invitados de diferentes municipios, como Somos Zona, Southland, Tepano de Rodríguez, Aguacatán, Agagete, Chihuahua, Petera del Campo, Pahuatán y Huachinambo. Esto no se había realizado en los eventos anteriores del Festival Pazochitl. Este es un evento que va dirigido a las comunidades indígenas del municipio de Salatán. Salatán cuenta con 28 comunidades indígenas. Entonces a ello se erige a una doncella, digna representante de las comunidades. Esta doncella participa exponiendo sus costumbres, sus tradiciones. Todo esto lo hace rotando su traje típico, hablando que el idioma en agua es el que prevalece en nuestro municipio.